Hola, hoy vamos a hablar de la biografía de Clementina Suárez por Pedro Zelaya y Rodrigo Alonso. Nació el 12 de mayo de 1902 en la ciudad de Juticalpa, Olancho, Honduras. Falleció en 1991 en Teucidalpa, Honduras. Clementina era hija de Luis Suárez y Mónica Robles Bustillo, bisnieta del abogado y político Felipe Bustillo. Fue una bohemia apersonada de los cafés desde muy niña, habituó a ir donde quería y hacer lo que le pareciera. Incomprendida por una cifra somnolienta, se dedicó a escribir obedeciendo a una fuerza interna sobre temas urgentes y universales. Clementina Suárez se le llamó la mujer nueva de Honduras. Vestía pantalones cortos y traje de baño. Celebraba su cuerpo no solo en su vida, sino también en su poesía. Fue liberada, independiente y franca. La entrevista final. En una entrevista hecha por Roberto Sosa y Clementina sobre la crítica literaria de Honduras, comentaba que al no haber política y cultural, bien planeada, organizada, toda marcha con grandes diferencias, creía que podía pedir al gobierno y al mismo artista que fuera. Le preguntaba en su entrevista esa con notada escritora su juicio quienes eran los escritores y poetas hondureños. De las diferentes o épocas más relevantes, haciendo un recuento de lo leído, manifestaba con toda claridad, creo que Alfonso Guillén, Celaya, Ramón Amaya, Amador, Medrado Mejías, Floro, Turcio. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.